Si cuentas las horas del día, tu pecho de menos tu vida Si ves que difícil es alejarme de ti otra vez Darte un beso por la margada, mientras te estigas en mis sábanas Vida a curar, tranquila, contenta, salió impotente a ver Impotente a ver, impotente a ver 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 Volver cada vez Llego al trabajo, las dos pinchazos y un par de ¿A dónde? Al seguro Seguro que vengo a parar Subido a la pared Impotente a ver, chilla, el jefe me regala El pedido no llega hasta mañana Y yo solo quiero ir en las ocho Para volver cada vez Para volver cada vez Volver cada vez Volver cada vez Tres Volver cada vez Volver cada vez Volver cada vez Dos, tres, sí A la izquierda abre el bajo ¡Rafa! A la izquierda abre el bajo Es que no es miedo, ¿eh? ¡Van a ir a mano! ¡Hála luz! ¡Van a ir a mano! 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 ¡Y el director de donde salimos mucho que quedamos! ¡No lo digo así! ¡Van a ir a mano! 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!